Mi nombre es Isai, tengo 46, he nacido en Gambia, pero aquí ahora tengo nacionalidad española, 25 años aquí en España. Cuando era pequeña, cuidaba a mis hermanas, trabajar en campo. Adolescente, para pensar, para casar, es así. Cuidaba a mis hermanos, mi madre trabajando y yo cuidaba a los hermanos. Cuando he hecho un poco más mayor, ayudaba a campo a mis padres, todos los días a campo trabajando. Marido, conseguir buen marido, que tiene hijos, ese es el sueño, el sueño de la chica. Como aquí la chica dice, quiero estudiar carrera. Nosotros no, nosotros dice, quiero casar, un buen nombre, tenga tantos hijos, cinco o seis hijos, quiere tener, es así. Pensa que cuando llega aquí, y tiene trabajo, y casa, y un buen futuro, para el futuro de los hijos tuyos, y tenga la vida mejor, ¿no? Que donde ha venido, no tenía casa, nada. Espera esto, viene aquí, ese es el sueño, ¿no? Vengo, tengo dinero, al principio tú dices, cuando tengo dinero, voy a mi país, monta un negocio. Sí, monta un negocio, ayudaré a mi familia, ayudaré a mi madre, y dicen, pero cuando llega aquí, es otro caso, porque la vida misma es difícil. Entonces la vida te hace pruebas, muy duro, cuando cambia la cultura, y tienes que tener papeles, tienes que buscar trabajo, todo eso, nosotros no contamos esto. Tú piensas que venga, y ya tengo trabajo, papeles y todo. Las mujeres, yo tenía muchas admiraciones de mujeres aquí, son liberales, se hacen sus cosas, cuando tú quieres casar, te casas, si no quieres casar, no casas a tal edad, ¿no? Nosotros, la edad, no llega a esta edad, nosotros, normativo, la mujer 15 años, o 14, 16, y yo, tú ya tienes que casar. Entonces yo veo a la mujer de aquí, lleva su casa, y la marido, y tiene respeto entre matrimonio, pero cada uno puede hacer su opinión, ¿no? Casa, educación de hijos, todo puedo opinar, ¿no? Pero nosotros no, la padre, la padre tiene que hacer educación de los hijos. Sí, eso me sorprendió mucho aquí, cuando llegué aquí. Mi marido se marchó, me dejó con las cuatro niñas, la situación ha ido muy duro, no podía pagar casa, no podía, no tenemos nada. Es un momento, no tenía trabajo ni nada, ¿eh? Entonces, la opción que tenía era para ir al castillo. Entonces, en el castillo he ido, ha hecho curso de castellano, no sabía ni leer, cuando llegaba aquí, ni mi nombre, si lo había escrito, no lo sabe. Entonces, aprendí a escribir al castillo, he hecho curso de cocina, me contrataron y tres meses, sola contrataron, pero hace 17 años, 18, estoy trabajando en la cocina y cocinando en el castillo. Mis viejas son buen estudiante, yo trabajaba muy duro, ¿eh? El verano, no cojo vacaciones, trabajo para poder pagar la universidad. Y las niñas estudiaron, la mayor estudió enfermería, se ha acabado la primera carrera, y la segunda carrera quiere hacer medicina, quiere estudiar medicina. Y la otra está perdurísima, está cuarto año, y la otra es diseña, quiere hacer diseño de moda, y la pequeñita todavía no llega. Pero sí, nos costó mucho llegar, luchó doble, ¿no? Tiene que luchar mucho para llegar, que estudien. Porque ellos tienen cabeza, quiere estudiar, yo no he tenido esa oportunidad, ellos dicen que yo quiere estudiar, digo, adelante, voy a luchar hasta que consigue. La cultura española sabe muy bien, le gusta mucho que está aquí, nacido aquí, pero dura mucho mi cultura. Le gusta mucho, quiere bajar de África siempre cuando quiere. Y va a África, tiene relaciones con la familia, se requiere mucho porque tiene dos culturas. Ese es muy bonito, es bonito, pero son de más de aquí, que cambia, pero siempre bajan para ir a la familia, ver a la familia. Para ellos es mal visto, ¿no? Es que las chicas tendrán demasiado conocimiento, tienen miedo, ¿no? Futuro marido tiene miedo a África porque su mujer sabe mucho más que tú. Entonces, a ellos no les gusta mucho eso. A ellos tendrán muchos problemas cuando quieren casar con un hombre de allí. Así que les trae problemas porque la familia no la probaron, pero que la niña, si es en chicos no pasa nada, pero si es en mujer se les trae un poco complicaciones. Tenemos que luchar, dos bandas, no solamente luchar para llegar fin de mes o pagarlas. Luchamos también para que la familia que ve que no estoy haciendo nada malo. Ese también tenía que curar mucho. Es que mis hijas no están haciendo nada malo, están estudiando. Es como te comentan tus hijas, ten cuidado, se va a tropear, se va a coger camino malo porque va a juntar mucho con la gente de aquí, va a la universidad. Yo tengo, tengo que doblar, forzo, que la gente que piensa que la ve que la estudiar no significa que es algo malo. Entonces, eso costa mucho porque la mentalidad que tenemos nosotros es de verdad muy difícil, quitar cosas así en la cabeza. No, no, no. Legión, no, nunca he tenido, no me tocó eso y yo libremente hago sal o calle así y nunca nadie me dice ningún comentario. Me hago, me practica de Legión, nunca he tenido problema. Mis hijas tampoco, nunca saben mal ir con pañalos con sus amigas, con sus jovencitas, pero nunca he tenido problema. Cuando casa de una amiga ve, llega hora de rezo, se reza a casa de su amiga, nunca he tenido nada y yo tampoco. Yo no he tenido problema de Legión, el racismo, nunca me ha tocado. ¡Gracias!